Propiedad privada, Panchito Redondo y la bandona a la rosca Márcale con Pajosue Y esto es de la bar con paciente De arriba no vale viejo En el rancho me relajo y muy a gusto me la paso con mi gente Cubierto por las montañas me gusta calar las armas de repente Con el canto de los callos no doy cuenta que amanece Con la lluvia hasta ven los arroyos crecen Me gusta escuchar las aves siempre y cuando no sean verdes Esas no son bienvenidas Y las tumbos si se ofrecen Nos vamos de un rancho a otro por supuesto voy con todo mi comando Recorriendo esos terrenos por las bandas de los cerros y barrancos Se divisa un paraíso, se respira aire de campo Analizo los paisajes por donde ando De muy cerca veo las nubes como se van deslizando Si hay que salir de la luz Acá siempre está nublado Al pendiente me la llevo pistoleros y punteros nunca fallan Se reportan por los radios, son culanos y estas son sus coordenadas Se utilizan muchas claves y el enfoque de la mafia Se requiere pa' controlar una plaza Que me toquen un corrido de los que a mi más me pasan Quiero ir desde el amigo Que voy a jalar mi escuadra Con las luces apagadas Me muevo con mi plebada si hay problemas Si me tapan las entradas tengo unas bajo la manga y varias brechas Amenazan con entrar pero en realidad la piensa Les preocupa el que dirán si no regresan Solo miran las rodadas que van por rumbo a la sierra Aquí es propiedad privada Dicen y se dan la vuelta Ahí les dejo este corrido ya tengo un pie en el estribo de la troca Un saludo a mis amigos sigo al lado del peligro así es la cosa Un rancho ya está en el mapa como lo dijo mi compa Adelante que talento es lo que sobra Le agradezco a mi plebada que me cuida y que me escolta Mi clave es muy respetada La traigo hasta en mi pistola Y así suena la bandera de Arrasca y su ropa panchita redonda ¡Purvos y me retos compañitos bareles! ¡Ay, ay, ay!